Diferencias entre fármacos y medicamentos, lo que necesitas saber para cuidar tu salud. Sabías que aunque solemos usar los términos, fármacos, y medicamentos, como sinónimos, no significan exactamente lo mismo. Conocer la diferencia entre ambos puede ayudarte a comprender mejor los tratamientos que sigues y a tomar decisiones más informadas sobre tu salud. Un fármaco es una sustancia química con la capacidad de modificar funciones biológicas o químicas en el cuerpo. Esta sustancia activa es la responsable de producir un efecto terapéutico, es decir, de combatir enfermedades, aliviar síntomas o prevenir condiciones de salud. Sin embargo, un fármaco en su estado puro no está listo para ser consumido de manera segura por el ser humano. Ahí es donde entra en juego el concepto de medicamento. Un medicamento, por su parte, es el producto final que adquirimos en la farmacia. Contiene uno o más fármacos, principios activos, junto con excipientes o aditivos que hacen que su administración sea segura, efectiva y adecuada para su uso por el paciente. Estos excipientes pueden ser sustancias que ayudan a conservar el fármaco, mejorar su sabor o facilitar su absorción en el cuerpo. Por lo tanto, mientras que el fármaco es el componente esencial para tratar una enfermedad, el medicamento es el formato adecuado para su administración, ya sea en forma de pastilla, jarabe, crema, entre otros. ¿Por qué es importante entender esta diferencia? Porque a menudo escuchamos hablar de los efectos secundarios de los medicamentos, cuando en realidad, esos efectos suelen estar ligados al fármaco que contiene. Saber distinguir entre ambos términos nos permite ser más críticos a la hora de analizar la información sobre nuestros tratamientos, entender mejor las recomendaciones de los médicos y consultar con mayor claridad a los farmacéuticos. Finalmente, esta comprensión te permitirá manejar mejor los productos de venta libre y los recetados. Así podrás asegurarte de que el medicamento que consumes es el adecuado para tu situación específica, respetando siempre las indicaciones del profesional de salud. ¿Alguna vez te habías detenido a pensar en la diferencia entre fármacos y medicamentos? ¿Cómo crees que esta información podría mejorar tu gestión de la salud diaria? Déjanos tu opinión en los comentarios.